Palinuro de México de Fernando del Paso Capítulo 11 Viaje de Palinuro por las agencias de publicidad y otras islas imaginarias Serían aproximadamente las 13 en punto de una tarde gris y desalmada cuando Palinuro, cansado de una juventud perdida en barrios de dulcerías rancias que colorean los cafés con vetulancias geográficas harto de las cagarrutas de todos los pájaros del jardín de San Fernando que se olvidan de largarse al sur triste, además, porque ya había pasado el tiempo en que por cada surco de la vida corre un rastro de savia que se armoniza con los buenos y los malos pensamientos crecido, por otra parte, lo suficiente como para saber que no es fácil cambiar el color de una avenida o las insignias gramaticales de la propia historia o en otras palabras, cansado, harto, triste y crecido pensó en despedirse por segunda y última vez de su primera infancia y por la primera y también la última vez de su segunda adolescencia y largarse a viajar por la vida sin pinceles que chupar ni huesos femorales que memorizar sin diademas de axiomas y cartílagos humeantes que destazar y así como Lemon Gulliver se lanzó a la aventura para conocer la historia fabulosa de Lilliput y la puta los Stroybrooks inmortales y los nobres Hoynums y así como el príncipe Astolfo de Inglaterra volvió a la luna en el carro de fuego del profeta Elías en busca de la medicina para la razón perdida de Orlando el Furioso y así como Maelduin visitó la isla de la muralla de fuego giratoria y el país bajo las olas y así, por último, como Snedhus visitó la isla de los guerreros con cabeza de gato y la isla donde llueve sangre de pájaros así también Palinuro que por toda fortuna tenía sus veintitantos ambulantes y un clavel en la solapa de saco se dedicó por fin a decirle adiós a sus recuerdos adiós a las flores asmáticas que desprendían deseos y solsticios por la tía Luisa adiós al papel crepé de la tumba de los ratones blancos adiós a las patas de los anteojos del abuelo Francisco que quedaron zumbas de tanto cabalgar en su nariz ¡Adiós! y a visitar las agencias de publicidad y otras islas imaginarias ¡Ah! las agencias de publicidad que eran así, rosadas y con sillones verdes y con ventanas grandes como acuarios y con veinte pisos hacia arriba desde donde uno podía suicidarse sin salirse de su propio cuerpo ¡Ah! las agencias de punta de rosa y amatista donde Palinuro dejó sus mejores días envueltos en celofán de celanés y salpicados con los besos de sus amantes ¡Ay! las agencias que viajaban a sesenta millas por hora relucientes y plateadas como un Rolls Royce sin que apenas el reloj se atreviera a chistar ¡Tic! ¡Tac! ¡Tic! ¡Tac! Las agencias Las agencias donde flotaban los jabones de marfil las agencias donde corrían los arroyos de cold cream y centenares de caballitos minúsculos y el color de los fuegos fatuosos escapaban de los cofres de los automóviles Ford para sumergirse en los monopolios de estrellas fugaces y en las corrientes de mermeladas inmemoriales Las agencias las agencias donde los whiskeys ardían en los témpanos que trajo en un álbum del Capitán Scott cuando con su barco rompehielos le quebró el espinazo al siglo XX Las agencias Como las islas, en la realidad y en el sueño existen en números infinitos Palinuro solo conoció unas cuantas pero la más grande, la más importante y de la cual dependía la mayor parte de las islas accesorias imaginarias fue la isla de la agencia encantada Y así como Brand visitó la isla donde llueven cristales y piedras de dragón y donde se halla la piedra conspicua de la que brotan cien acordes Y así como Huicorra visitó la isla del río del arco iris líquido y la isla del pozo de todos los sabores Y así también como Luciano viajó a la luna para conocer a los pájaros ensalada con plumas de lechuga Así también Palinuro Y después de solicitar como el mismo Luciano de Samosata la incredulidad de sus lectores viajó a la isla de la agencia encantada para conocer personalmente al hada Colgate la abuela Pepsi Cola con su peluca de tres colores al rey Cadillac, el dorado a la princesa Kraft que menstruaba mayonesa y a la especiosa familia McCormick que con sus dones, sus encantos y sus prodigios cubría la tierra de bendiciones y de paraíso en flor Parece mentira Apenas ayer Palinuro era un niño un estudiante de secundaria un estudiante de medicina y de pronto, inmediatamente después de eso tan inmediatamente que el propio Palinuro no hubiera podido decir si transcurrieron segundos o millonésimas de segundo entró a trabajar en una agencia de publicidad y conoció a otra nueva Estefanía a la que jamás había imaginado por más ideas que se hizo de su forma de caminar, sentarse y recrear sus axilas y decir nonsenses O sea que en un momento era una criatura que se iba de pinta huyendo de los galimatías que se enrarecían hasta convertirse en tres duraznos y caminaba por el paseo de la reforma cazando mariposas con su acetato de etilo para matar fritilarias y polifemos y sus tobilleras blancas y en otro momento era ya un muchacho de 20 años que acababa de renunciar al arte y a la medicina y que todavía, sin embargo era casi un ángel era un bocado de pederasta y que todavía, y no obstante iba contento porque ya nunca más sería un estudiante pobre fustigado por los nervios trigéminos y perdido en laberintos químicos y de pronto se vio rodeado de mantequillas siniestras de abrelatas amenazantes de gatos de ojo de papel neón y de gringas gigantescas con muslos gruesos y espumosos y pubis de tabaco rubio Lucky Strike entonces subió en el ascensor de cristal que lo dejó en medio del supermercado el supermercado era la isla la isla era la agencia la agencia era la meta de Palinuro Palinuro era un muchacho sin experiencia en la vida lo que es más un muchacho sin nombre para que eligiera el suyo para que escogiera el nombre que le daría fama en la vida el gerente de la agencia encantada acompañado por Estefanía la madre dorada de la tortuga la señora del edén terrenal de los chinos inmortales si es Wanmu condujo de la mano a Palinuro rumbo a la isla de los mil y un nombres y así como Niels Klim emprendió un viaje fantástico al fondo de la tierra y conoció las noches luminosas y los árboles que caminan y se transformó el mismo en un satélite del sol central y así como Teige visitó la isla del carnero de los nueve cuernos y la isla de los huevos de pájaros rojos y azules que cuando uno se los comía le salían plumas y así como Pantagruel y Panurgo conocieron la isla Sonante y la isla de Superchería y la isla de los ignorantes así también Palinuro llegó a la isla de los mil y un nombres en la cual y como sus mil y un nombres lo indican una computadora especial se encarga de registrar todas las combinaciones posibles de nombres que puede haber para el infinito número de productos fabricados por los clientes de la agencia encantada de manera que solo ellos y nadie más que ellos puede usar esos nombres y así fue como Palinuro en aquellas tardes jugosas y claras en las que aprendió con Estefanía a hacer los anuncios de las ginebras y las montañas conoció la genealogía reluciente de los automóviles Packard la heráldica agridulce de las pastillas salvavidas la etimología burbujeante de los Alcacelsers y el origen oscuro y mágico de la palabra Kodak y de cuánta palabra semejante hubiera en el universo posible e imposible como Zodiac Todak Krodak y Kodak Prodak y no sé qué le abrieron a Palinuro sus diafragmas de metal hacia el mundo nuevo y mejor sin que también le revelaran los misterios de la isla pues para evitar que la competencia bautizara sus productos con los nombres más bellos inteligentes subgestivos fantásticos morales absurdos ingeniosos o macabros le explicó el guía a Palinuro en esta isla hemos registrado todas las palabras de cuánto idioma se habla en la tierra todos los sustantivos los adjetivos los artículos los adverbios de manera que nadie sino nosotros hoy y nunca más podamos llamar a un automóvil el bellamente o a una mostaza la indivisible y registramos también todos los giros de los idiomas muertos y todos los lenguajes y dialectos futuros y para evitar que la competencia empiece a inventar nombres que como Kodak no quisieran decir nada pero se asemejan al nombre de nuestros productos para aprovechar su prestigio además de tener un valor eufónico y mnemotécnico registramos todas las combinaciones posibles de dos y tres sílabas y después de cinco diez quince sílabas y más tarde registramos nombres impronunciables que nuestros locutores tardan hasta cinco minutos en mencionar y luego no digamos cuenta de que todos esos nombres no tenían necesariamente que carecer de sentido así que acudimos a la literatura y comenzamos a inventar marcas de productos que contuvieran historias poesías novelas y filosofías completas y así fue como se creó un detergente cuya marca era el quijote entero o una pasta de dientes que contenía toda la risa de Bergson pero para entonces los escritores de la agencia encantada desdeñaron a la computadora y comenzaron a escribir para su propia cuenta novelas y obras de teatro poesías y cuentos que dieran nombre a una salsa catsup a un neumático o a una cerveza en la compra de estos productos regalamos un ejemplar del libro que los bautiza o si prefiera usted verlo desde otro punto de vista le dijo el guía a Palinuro en la compra de cada libro obsequiamos el producto correspondiente todos los libros del futuro están también registrados y es así como se le recuerda el libro del haber sido el primer producto de consumo de fabricación masiva en la historia de nuestra sociedad industrial tras lo cual Palinuro eligió su nombre y lo eligió para todos sus productos comenzando por sí mismo y por sus órganos huesos deyecciones y acabando por todos los cuadros libros y operaciones anuncios e inventos que pintara escribiera ejecutara y patentara y fue así como Palinuro llegó de la mano de su guía a la isla del nombre propio donde los genios de la agencia encantada se ahorran todos los nombres relativos a las marcas de los productos de sus clientes por medio de un sistema gracias al cual el público adquiere toda clase de productos sin nombre desde alfombras y máquinas de escribir hasta camisas y rollos de película y unos aparatos especiales se encargan de imprimir estampas en relieve de manera que cada uno sale de la tienda de la farmacia o del supermercado con sus corbatas martínez sus aspirinas martínez y sus cornflakes martínez y así al mismo tiempo que existen millones de marcas distintas para cada cliente no existe sino una sola que es la suya y entonces Palinuro Palinuro frente al espejo se dio cuenta de que sin salir de la isla y sin necesidad de salir de su casa y de sus ojos y a través de su aparato Palinuro visión podía ordenar que le enviaran a su casa y a su alma un frasco gigante de Palinus café una caja de whisky Mac Palinuro o una docena de preservativos Palinurex podía ordenar también que le enviaran un libro con su marca y nombre que contuviera las crónicas de las islas y las crónicas de las tardes de las agencias las tardes de tormentas cerebrales y nuestros estratificados y aparatos que medían los parpadeos de las amas de casa las tardes aquellas las tardes en que Palinuro llegaba justo en el momento de la evocación y de las tazas de té que hablaban solas para sembrar su ironía magistral y en las que venía a cuento entonces los fabricantes de pastas dentales que ponían una perla dentro de cada tubo la domadora de circo que desnudaba un automóvil jaguar a latigazos y los vasos de cristal que murmuraban Johnny Walker Johnny Walker mientras bailaban un country dance sobre la grama esas tardes de las agencias que en medio de los alfileres que embrujaban al globo terráqueo y de los peces tropicales que saltaban de los aviones del American Airline y descendían del cielo con sus paracaídas de vinilo Palinuro y Estefanía y a veces el primo Walter ahogaban la teña literaria confusa en el solaz de sus tripas tripas que eran por cierto jóvenes y engreídas de aquí a la fama no hay sino un paso le aseguró el guía a Palinuro y así como Escipión y Chaucer emprendieron el vuelo que los llevaría a conocer el palacio de la fama así también Palinuro tras navegar por un lago de avena ardiente tras cruzar un mar de vacilos búlgaros y refrescos de cebada y abrirse paso a dentelladas en una jungla de llaves inglesas y rollos tri-ex que magnifican las babas del diablo llegó de la mano del gerente guía de la agencia encantada hasta el desde entonces llamado y para siempre recordado Salón de la Fama ahí en el Salón de la Fama y cuyos pisos están cubiertos por una alfombra roja de varios siglos de espesor cristalizados en un instante de gloria en estatuas blancas y vaciadas en moldes tomados en vivo como las esculturas de Segal están los copywriters y los publicistas más famosos del mundo allí está Aretino publicista allí está Russell Reeves el inventor del Unique Selling Proposition allí está haciéndole el amor a un automóvil convertible de capota rubia Ernest Dichter el hombre que aplicó el principio de la gestalt a la publicidad más adelante está Vicari el descubridor de la publicidad subliminal está Gilbreath el inventor del clonociclógrafo y están los opóstoles de la imagen de marca y están los descubridores de la empatía del cliente hacia el producto está también Cloud Hopkins dando un baño de vapor en la cervecería de Schlitz y está John Cables levantando la cola de la lévita para sentarse al piano mientras se escuchan unas risas de burla más allá se encuentra la escultura de un hombre que corre tras una Coca-Cola alada tratando de cazarla con una red de mariposas es el genio que inventó la pausa que refresca más acá la estatua de un mago moderno que le ofrece al mundo una esfera de adivinar que tiene en su interior el modelo miniatura de un automóvil Ford el salón de la fama a diferencia del palacio descrito por Chaucer no se levantó sobre una enorme roca de hielo a diferencia de la casa del rumor no se encuentra entre la tierra el mar y el cielo en el punto de unión del triple universo el salón de la fama está en el último piso del rascacielos más alto del Madison Avenue que es más alto que el Empire State más alto que el edificio Sears Ruebook de Chicago más alto que la fundación Ford la fundación Guggenheim y el centro Rockefeller más alto que el premio Nobel de literatura más alto que las universidades de Iowa de Oxford de Leiden y de México más alto que la BBC más alto que la General Motors Union Carbide Spearie Reint y la ITT más alto que la Kimberly Clark la Woolworth la DuPont la Stanford Research Institute la Container Corporation of America la IBM y que todas las compañías más grandes del mundo incluyendo a la Royal Dutch Shell la Volkswagen Merck la ICC la Hitachi la Nestlé más alto que el Salón de la Fama sólo está el cielo lavado con rinzo blue y del cielo caen escamas del jabón luxe para blanquear a los habitantes de Nueva York y del mundo desde sus ventanales se contemplan los cientos de rascacielos de la ciudad iluminados por la noche con focos Westinghouse abajo en las calles y como avalorios del día corren los taxis amarillos de la Chrysler Corporation y millones de hombres y mujeres bajan bajo la tierra sobre rieles de la United States Steel Corporation pero también entre ellos y por los intestinos y las arterias profundas de la ciudad por los tubos neumáticos de la Televanta y distribución instantánea a domicilio El gerente guía de la agencia encantada le aseguró a Palinuro que más allá del salón de la fama toda fama es efímera y para demostrarle lo llevó de la mano a la isla de la fama efímera donde le explicó que alguna vez un hombre de cuyo nombre no podía acordarse había pronosticado que en el futuro todo el mundo sería famoso por 15 minutos y que fue en honor de este profeta ya que no en su memoria que se fundó la isla de la fama efímera donde todos los habitantes sin excepción así como los viajeros que la visitan tienen derecho a ser famosos durante 15 minutos y a elegir el momento y las circunstancias de su fama y el guía explicó a Palinuro que en un principio se pensó que unas circunstancias eliminarían a otras es decir que una vez que un hombre eligiera ser el barítono más grande de toda la historia por ejemplo no podía haber otro hombre que aspirara al mismo honor porque resultaría contradictorio pero en la práctica nos dimos cuenta de que esto no representaba ningún problema le aseguró el guía a Palinuro porque la fama solo dura 15 minutos al cabo de los cuales el afortunado en turno pasa al olvido total lo contradictorio sería que todo el mundo lo recordara por haber sido famoso durante 15 minutos porque eso equivaldría a perpetuar su memoria y para evitar que la isla se llenara de personas que se pasaran por el resto de su vida jurando de café en café y de amigos en amigos que habían sido famosos por unos instantes también ellos olvidarían totalmente que lo fueron lo cual por supuesto no evita que muchas de ellas se pasen la vida jurando que serán célebres algún día la isla ofrece la oportunidad de ser famoso por cualquier cosa que se pueda imaginar los filósofos naturalmente eligen ser famosos por su filosofía los pintores por su pintura y los médicos por sus artes curativas otros habitantes eligen ser famosos por hechos espectaculares como darle la vuelta al mundo en un velero o conquistar la cumbre de la montaña más alta y no importa que nunca en realidad hayan llevado a cabo esas hazañas porque la ilusión es perfecta durante los 15 minutos toda memoria anterior es sustituida por el recuerdo de los libros las películas o los descubrimientos del afortunado en turno o simplemente por el recuerdo de toda una vida de trabajo y dedicación que no podía desembocar en otra cosa que no fuera la fama merecida pero debo decirle también agregó el guía que a todos aquellos que carecen de un talento una vocación o una inquietud especiales la isla les otorga el derecho a ser famosos por cualquier cosa que hagan así un hombre puede ser el ascensorista más grande del mundo el estibador más importante de la historia el cartero más ilustre de su época lo que es más se puede también ser famoso por nimidades que al transformarse en motivos de la fama adquieren entonces la importancia de una proeza se puede ser famoso por lavarse los dientes un lunes un lunes en la mañana por ir al cine por caminar por un parque y darle de comer a las palomas por nacer simplemente o por morir por usar una corbata azul por ir a misa por fumar en pipa por tener amigos se puede ser famoso incluso por no querer serlo y es que en esta isla de la fama no solo es una oportunidad para todos sino también una obligación de manera que a los modestos a los que carecen de ambiciones a los que rehuyen de la publicidad y la grandeza la fama los sorprende haciéndolos famosos por su humildad por esto muchos prefieren luchar toda la vida es decir creer que han luchado toda la vida para poder así elegir el momento y las circunstancias ideales de su fama le dijo el guía a Palinuro y Palinuro eligió ser famoso por sus mentiras así cuando llegó a la isla declaró que él jamás sería famoso y como eso era una mentira durante 15 minutos el viento esparció su fama de mentiroso por todos los confines de la isla las multitudes lo aplaudieron su nombre apareció momentáneamente en las historias universales del futuro y Palinuro vivió por unos momentos la ilusión de haber conquistado el triunfo a través del fracaso el verdadero triunfo sin embargo estaba siempre en la misma distancia y para alcanzarlo y como todo caballero camino al paraíso como toda alma musulmana que se dirige a la cima de la montaña del Jacinto todo este espíritu hebreo que se encamina al Midrash con en Palinuro supo que debería primero triunfar en todas las pruebas que le prescribiera la providencia después de contestar al llamado al héroe y de reconocer el disfraz miserable del portador del destino que bien podría por ejemplo aparecer en la forma de una ranita de tela sintética que diera saltos sin ópticos mientras cantaba y para esto no sólo hacía falta derrotar a los dragones y tractores John Deere y navegar una noche entera al borde del whisky Coddy Sark para perecer en el periplo y cruzar un puente y verbo encarnado al Sirat filoso y delgado como un cabello y lubricado como aceite de cocina Anderson Clayton procurando no caer hacia el lado derecho erizado de puntiagudas antenas de televisión o hacia el lado izquierdo donde lo amenazaban las latas conservas carnívoras que flotaban en el pantano gritador sino también pasar todas las otras pruebas test interrogatorios y exámenes que lo esperaban en la vida lo primero que puso a prueba una vez elegido fue su nombre Palinuro ¿Cómo dijo usted que se llamaba? Palinuro como el piloto de la nave de Eneas ¿Panuliro? Palinuro como el Palinurus vulgaris que nace en las aguas bajas con el nombre de langosta común y muere en la alta cocina con el nombre de cermidor ¿Parulino? Palinuro como el promontorio de la provincia italiana de Salerno ¿Paluniro? Palinuro que era el nombre que él mismo había elegido para que lo acompañara en su vida como una mascota fiel ¿Pariluno? Palinuro ¿Y cómo se escribe eso? Con P de Pedro Pérez Palinures Palinuro Paralino Palinduro Palinuro Paniduro Pariluno Poeta Peluquero Publicista Pintor Paisajes Para París Pone Pelucas Por Pocas Pocas Pesetas Produce Patent Perforated Papers Proclama Paliluz Pink Purs Persons Palés ¿Cómo dijo? Dije que se escribe con P de Palinuro P de Palinuro No se haga el gracioso, ¿qué es lo que ve? Y palinuro. La primera es una mancha de sangre negra en forma de escorpión. La segunda, una mancha de orina negra donde se ahoga el escorpión. La tercera, una mancha en forma de vampiro que se chupa la orina negra. La cuarta, un hombre que se va a comer al perro por la cola. ¿Cuál perro? El que se va a comer al vampiro en la siguiente mancha. ¿Ve usted algo más? Veo puñales, estupros jovencitas que se masturban con el dedo de la media victoria. Dijo palinuro que de verdad veía todo eso. Y el psiquiatra, que era una mancha informe con un lejano parecido al pithecantropus erectus, lo declaró loco de atar. Pero no lo ataron. Lo dejaron suelto, para fortuna de las agencias, de Estefanía y de la publicidad universal. En seguida, el psiquiatra, totalmente esquizotimizado, se dividió en cientos de pedacitos de diferentes colores. Y a Palinuro se le ocurrió juntarlos. Alinuro recogió 65 corcholatas premiadas de cerveza carta blanca, que podía cambiarse por más cervezas carta blanca. Alinuro juntó 170 pedacitos de papel de colores arrojados desde el edificio Nieto durante la visita a México de Kennedy y Jacqueline. Y Nuro se encontró con 10 boletos del Metro de París y 5 planillas del tranvía Primavera. Nuro levantó del suelo 87 estampillas verdes que podían cambiarse por escobas y ensaladas de plástico anaranjado. Uro recogió 24 pedazos de un billete de lotería que pudo haber sido premiado con el millón de pesos. Ro encontró 104 trozos de sus cartas de amor a Estefanía. Y por último, O, con los 465 pedazos, completó el test mosaico de Lauenfeld, formando con ellos, como con un rompecabezas, la imagen del publicista ideal. Y el publicista ideal, listo para entrar al salón de la fama, tenía la nariz de David Uglibi, la barriga de Raymond Rutherham, los tres pelos de Leo Brunette y la dentadura de Stanley Razor. Pero no fue tan fácil que Palinuro, sin más ni más, entrara al salón de la fama después de pasar por la agencia encantada. Como no lo fue tan fácil entrar a la agencia encantadora después de pasar todas las pruebas y contemplar en los cielos rasos los planisferios inasibles donde cada foquito de color señalaban una agencia anaranjada y lejana, como la estrella Alfa Tauri o la ciudad de Panamá, o una agencia grande y amarilla como el solo la ciudad de Nueva York. No, no fue tan fácil, a pesar de que Palinuro, tras haber registrado todas las variantes de su nombre, planeó su propia campaña de publicidad y preparó varios anuncios que envió por correo a los gerentes de McCann Erikson, Walter Thompson, Junkin Rubicam y Doyle, Dane & Birnbach. Ya, decía el primer anuncio, ya casi, decía el segundo, ya casi viene, decía el tercero, ya casi viene Palinuro, decía el cuarto. Ya está aquí Palinuro, decía el quinto y último, donde Palinuro, a sabiendas de que la publicidad no es una ciencia porque su arma es la persuasión y la persuasión es un arte, y utilizando todas las fórmulas publicitarias a veces recomendables y a veces jamás recomendables como Enfatizó su punto exclusivo de venta y sus demás virtudes como su precio económico, Palinuro y medio por el precio de uno, su disposición en cualquier lugar y tiempo, su buena fe, su pasado glorioso, casi artístico y casi médico, su capacidad para inventar fábulas en cintas y su amor por el catecismo de las oficinas, los pregones milenarios y la sintaxis de la náusea, además de su edad, dirección, estado civil, nacionalidad y por supuesto sus tantas veces mentado nombre, poniéndose como testigo a sí mismo de sus dotes y bondades, yo bebo, Palinuro, yo como, Palinuro, yo leo, Palinuro, e invitando a las agencias, a los gerentes, a los ejecutivos y al público en general a hacer lo mismo, beba, Palinuro, lea, Palinuro, fume, coma, orine, cague, Palinuro. ¿Y es verdad? Es verdad que el varón de Munchhausen cruzó el puente curvo que unía a África con la Gran Bretaña como un arco iris de piedra, y es verdad que viajó a la luna donde los habitantes dejaban sus cabezas guardadas en sus casas cuando salen de viaje. Es verdad que Arthur Gordon Pym viajó a la isla del Zalal donde conoció a la raza humana más sanguinaria de la Tierra. Es verdad que San Brendano conoció la isla de Roca donde Judas disfruta su descanso dominical, y que Carlos el Gordo, con el hilo de un cometa amarrado a su pulgar, viajó a los laberintos resplandecientes de las penas infernales. Pero ninguno de ellos conoció las maravillas y los horrores que vio Palinuro en... La isla de los testimoniales. En el momento fugaz en que, imaginándose las consecuencias que podían sufrir todos aquellos que bebieran, fumaran, comieran, leyeran Palinuro, y así lo declararan, viajó al infierno donde sufren tormentos todas aquellas personas que en vida participaron en anuncios comerciales diciendo yo uso tal producto, yo prefiero el más acá, yo traigo el de más allá. Y donde unos diablillos, color de rosa, hierven todo el día en enormes pilas de jabón luxe, a nueve de cada diez estrellas de Hollywood. Y donde los poetas que alguna vez recomendaron las plumas Parker están condenados a escribir mil veces diarias la frase yo uso plumas Parker. Y donde el varón tuerto, George Wrangler, está condenado a ponerse y quitarse cada treinta segundos y durante toda la eternidad su camisa Hathaway. Y allí vio Palinuro como las amas de casa que habían recomendado las aspiradoras Hoover les introducían el tubo de una aspiradora por el gaznate y les sorbían sus propias palabras. Y como las que habían recomendado las máquinas de coser Singler, les cosían los labios y los párpados y les bordaban flores y cosmoramas en la barriga. Y vio como los diablos les cortaban los dedos y el aliento a todos aquellos que habían recomendado alguna vez los cuchillos de cocina Prestige. Y como todas las mujeres que dijeron usar ollas presto, les arrancaban el corazón y las ilusiones y los cosían en su jugo. Y vio como a todos aquellos que habían recomendado en vida algún producto comestible o bevestible, les colocaban un embudo en la boca y los reventaban con esos mismos productos. Vio como reventaban a la señora Roosevelt con margarina Good Luck. A los hombres de distinción vio como les reventaban con whisky Lord Calvert. Al catador Albert Timé como lo reventaban con T. Tetley. Y al comandante Edward Whitehead con Aguatónica Schweipes. Y al coronel Sanders con Pollo Kentucky. Y a Orson Welles con Jerez Pedro Domecq. Y a Peter Ustinov con Vinos Gallo. Pero abrió los ojos. Se dio cuenta de la realidad del mundo. Puso los pies sobre la tierra. Dibujó su propia caricatura. Se la enseñó a media humanidad sin pudor alguno. Y decidió acudir a otros recursos. Si algunos publicistas famosos habían comenzado ofreciendo estufas o biblias de casa en casa. Él comenzaría humildemente vendiendo libros. De modo que construyó una especie de barco pequeño de cajas de jabón. Una nave de azulada proa y ruedas de patines. Y la cargó con la enciclopedia Uthea. Con La rama dorada. Con La historia de Madison Avenue. Con el diccionario de psiquiatría de A. Portot. Y el diccionario médico Larousse. Con la historia de la filosofía de Copleston. Y con otra afinidad de libros de consulta. Novelas, florilegios de poesía, diccionarios y tesoros de la lengua. Y se suponía que cada una de las páginas de estos libros sería una vela que le ayudaría a navegar por la vida. Y a desembarcar con éxito en las agencias de publicidad. Así que cuando amainaron los temporales y los vientos suaves encendieron su grito hacia las rosas náuticas. Palinuro largó velas y un anochecer de présagos resplandores. Historiado con anécdotas de Zimbá del Marino. En que un sopor nubil cubría los puertos natales. Se hizo a la mar Cana con el propósito de llegar a lejanas tierras donde las marranas mueren de amor en extranjeras playas. A cambiar sus libros por mercancías exóticas. Dentífricos, casas, cheques de viajero, automóviles, tours por Europa y frascos de alcaparras. Y por fórmulas secretas para ganar amigos. Hacer el primer millón de dólares o transformar el café de Brasil en oro. Los diamantes de Sudáfrica en esclavos color carbón. Las bananas de Centroamérica en orgasmos de las conejitas de Playboy. Y los pozos de petróleo de Venezuela en un desayuno en Tiffany de perlas negras en su concha. Gran fracaso de Palinuro. Porque su barco, el mismo barco donde transportaba toda su cultura portátil y desplegable, hizo agua. Pues ya lo dice un epigrama de Marcial. Y quizá la culpa fue, como casi siempre, de los desafortunados consejos del primo Walter. ¿Qué nombre le daría a usted a un nuevo atún enlatado? Le preguntaron a Palinuro. Pompilos, dijo, como el pescador Jonio metamorfeándose en atún por Apolo. Ah, ¿y qué nombre se le ocurre para un nuevo detergente? Alborac, como el nombre de la yegua fabulosa de Mahoma que lo llevaba pasando los siete cielos de la Meca a Jerusalén en una noche. Borac significa rayo, blancura cegadora. Ajá, ¿cómo llamaría a usted entonces a una nueva miel para hot cakes? Ida, que era el nombre del monte de Creta, célebre por su miel. Ajá, ajá. ¿Y a un nuevo insecticida en aerosol? Acor, como el dios destructor de las moscas, adorante en sirene. Ja, ja, ja. Déjenos su teléfono y su dirección y lo llamaremos cuando tengamos una plaza en nuestra agencia. Nunca lo llamaron. Palinuro, insistencialista, fue víctima, sin embargo, y de nuevo, de los psiquiatras de la agencia encantada que además de acusarlo de autopunitivismo por morderse las uñas, además de clasificar su postura psicológica como una mezcla de arrogancia y timidez y de atribuir su tartamudeo esporádico a una surdez contrariada, le aplicaron el rigor de todos los test y pruebas inventados en la historia de la psiquiatría la antipsiquiatría, la psicología y la parapsicología, incluyendo el funcionalismo, el conductivismo y el estructuralismo. Y mientras tanto, Palinuro, a la salida del ascensor de cristal y desarmado en medio de un campo de sembradíos multiláteros, tuvo que luchar a brazo partido con una góngora a la que le brotaban de la cabeza varias docenas de mangueras Goodyear. Y luego los psiquiatras le mostraron una serie de fotografías para hacerle el T.A.T. de Morgan y Murray, y gracias a las cuales Palinuro pudo hacer gala, una vez más, de toda su imaginación, morbosa, pornográfica y apatante. Y mientras tanto, tuvo que vencer a las brujas de la noche de Walpurgis que volaban montadas en sus aspiradoras Bendix. Y después, le hicieron a Palinuro las pruebas de Minnesota Multifascist Personality Inventory, que lo perseguiría en el futuro como una pesadilla deliciosa. Y mientras tanto, tuvo que enfrentarse a otros portentos, como era una momia envuelta en papel higiénico Waldorf y una máquina de escribir ventriloqua que le hacía decir cosas que jamás se imaginó que iba a atreverse a decir. Por ejemplo, ¿cómo podía él, cómo podía Walter, cómo podía el gerente, cómo podían todos hablar de Tiffany, de Corbata Regimiento, del Restaurante 21 de Nueva York y de presupuestos publicitarios de millones y millones de pesos y dólares mientras había en el mundo tanta gente que se moría de hambre? ¿Cómo, mientras cientos de miles de mujeres y niños se morían de tifos y disenterías, ¿cómo podían los poetas seguir muriendo de un golpe de luna llena? Pero entonces, el gerente guía lo llevó a Palinuro de la mano y lo llevó de los ojos y de la lengua a... La isla de las promociones. Donde no solo se planean todas las ofertas destinadas a aumentar las ventas de los productos de los clientes de las agencias, sino que además, y siendo la agencia encantada, tal como lo explicó el guía Palinuro, una empresa humanitaria y uno de sus propósitos principales, el de aumentar no solo el prestigio de la marca de los productos, sino también el sentido de responsabilidad del público hacia la sociedad en la que vivimos, las promociones están planeadas con la intención de que sea el consumidor, en lugar de la empresa, el que contribuya a las grandes causas. Así, cuando un fabricante de chocolate instantáneo, por ejemplo, de verduras enlatadas o de cualquier otro alimento, desea efectuar una promoción y ofrecer su producto con descuento y al 2x1, se le sugiere que no altere el precio y que a cambio de ello incluya en cada frasco o en cada lata un cupón por el mismo valor y a nombre de una sociedad benefactora y que viene ya en un sobre con la dirección correspondiente y una estampilla postal, de manera que lo único que tiene que hacer el consumidor es depositarlo en el buzón de correos. Así, en la venta de ropa y joyería, obsequiamos un pequeño paquete con prendas de segunda mano y le pedimos un nombre y dirección al cliente indicándole que pronto pasará a su casa un representante de la Oxfam, de Goodwill o de cualquier otra organización semejante que se encargará de recogerlo para entregarlo a los pobres. Como usted puede apreciar, continuó el guía, todas estas promociones tienen la intención simple y por lo demás muy obvia de proporcionar a nuestros consumidores una tranquilidad de conciencia. Así, en la compra de cada botella de ginebra, rono whisky, se incluye un cheque a nombre de diversas instituciones antialcólicas y del ejército de salvación. En los artículos deportivos, un giro postal a nombre de las sociedades de protección a los espásmicos, los distróficos y paralíticos. Y en la venta de un abrigo de bisón, unos zapatos de piel de cocodrilo y una estatuilla de marfil, se incluyen contribuciones destinadas a las sociedades protectoras de animales, el medio ambiente y el equilibrio ecológico, y a todas aquellas organizaciones que luchan por la preservación de especies que están por extinguirse, como puede ser la vicuña de los Andes, los elefantes de Kenia, los elotes de Paraguay o el Aye Aye de Madagascar. Esto para darle unos cuantos ejemplos. No nos hemos olvidado de los delfines portabombas. No nos hemos olvidado tampoco de los pueblos que sufren hambre y plagas, inundaciones y terremotos, sequías y huracanes. Nuestras líneas aéreas internacionales obsequian en todos los vuelos a cada uno de los pasajeros pequeñas bolsas de harina de soya y harina de trigo, azúcar, sal, café, medicamentos, para que cuando el avión transcurra por encima de estas atribuladas regiones, las arrojen desde el aire. Porque, entre otras cosas, le dijo el guía Apalinuro, estamos asimismo conscientes de la finitud de los recursos humanos y naturales, de la explosión demográfica y de el reducido tamaño de nuestro planeta, todo lo cual se refleja en el fantasma de la escasez, como lo verá usted si visita la isla de la escasez, donde Apalinuro se quedó sin guía, porque en esta isla los guías, naturalmente, son muy escasos. Además, Apalinuro no pudo recorrer la isla, no solo porque los transportes escasean, sino también porque las distancias son muy escasas. Apalinuro no pudo siquiera estar un día en la isla, o una noche, porque allí los días y las noches son muy escasos. También las horas y los minutos, pero es difícil darse cuenta porque también los calendarios y los relojes escasean. En esta isla, sin embargo, no se puede decir que escasen todos los productos y las cosas que uno puede imaginar, porque también la imaginación es muy escasa. De esta isla, donde escasea la vida y la muerte, Apalinuro hubiera querido escribir una crónica más larga y rica, pero la escasez de papel, la tinta, el tiempo, y sobre todo, descasearon las palabras. La conciencia, al menos, le quedó limpia. Eso después, porque antes no. Y es que de eso se trata, precisamente. La isla del antes y el después. Ya que en la isla del antes no solo están todas las señoras gordas antes de ponerse a dieta con galletas ribita y todos los trastes sucios antes de ser lavados con palmolive y todas las muchachas de dientes amarillos antes de cepillarse con glen, sino también todos los genios de las agencias de las conciencias sucias antes de que comprendan los propósitos de la agencia encantada y acepten el papel que les tocó jugar en la vida. En la isla del después están todas las señoras flacas después de ponerse a dieta con ribita y todos los trastes limpios después de ser lavados con palmolive y todas las muchachas de dientes blancos después de cepillarse con glen y todos los genios de las agencias después de penetrar en los misterios de la investigación motivacional y de entender a conciencia lo que es un status symbol y después de haber leído a McLuhan y comprender que el medio es el mensaje y el mensaje y que todos los medios son además metáforas activas y que la publicidad a fin de cuentas es un guante de box que sostiene un ramito de no me olvides lo más recomendable, le dijo el guía, es visitar la isla del antes antes y la isla del después después. Ya que de otra manera, si se visita la del después antes y las del antes después, no solo se le ensucian a uno de nuevo los platos y la conciencia y se le hinchan las carnes y se le amarillentan los dientes sino que además la vida entera el recuerdo, los perros, los postes de telégrafos las odaliscas, los lagos y todas las islas las crónicas y sus lectores se despalmolivizan se desglimizan y se desrevitalizan ante el peligro de despalinurizarse el que despalinurice a Palinuro será un buen despalinurizador y decidido a hacerse un hombre del mundo ancho y ajeno decidió a pasar camino al salón de la fama por los restaurantes más famosos del cinturón de comunicaciones de Madison Avenue como el propio 21, el Lauren y el San Marino Palinuro comenzó a recorrer la distancia gastronómica que existe entre un muchacho de 20 años y la isla de los gastrónomos sobre la cual y como le explicó el guía el cuerno de la cabra Amaltea derramó toda la abundancia de los alimentos terrestres sobre ella también cayó la escarcha que se convirtió en la vaca de cuyas ubres manó la leche que amantó al gigante Ymir y en esta isla la tierra de los monstruos Leviatán y Cis de carne deliciosa e inagotable y donde se transforma en realidad la leyenda de Canaán tierra de leche y miel y es también la tierra de Jauja descrita por Ferecrates donde los tordos asados vuelan alrededor de la gente rogando que se los coman y la región que visitó Maconglin donde las casas tienen las puertas de cecina los umbrales de pan y las columnas de queso añejo el guía solo le mostró a Palinuro los barrios pobres de la isla de los gastrónomos muy alejado de los reinos del Brillant-Savarín y del Visconde de Biel-Castel por donde se repite el ciclo de la vida de los ricos los habitantes mueren y sus compañeros se comen sus cadáveres porque su carne sabe a papas a Quiché Lorraine a langosta a saltimboca a la romana y otras exquisiteces los mismos habitantes se comen también su propia caca porque cagan zanahorias y lechugas vivas curris baba au rum truchas perluis mole poblano kebabs y soufflé au grand marnier los habitantes de tanto comer vomitan pero se beben y se comen sus propios vómitos porque vomitan platillos exquisitos cocinados en sus estómagos boulavis ostras rockefeller salsa madeira bordelesca fettuccine y champiñones en mantequilla negra los habitantes de tanto comer eruptan pero aspiran sus propios revueldos porque expelen olores de faisan a la cacerola de chocrut garni de riñones al jerez y tripés a la moth los habitantes de tanto comer se peen pero aspiran sus pedos porque huelen a queso pont liedec a acocido irlandés o a omelette madame prunet los habitantes de tanto comer lloran pero se beben sus lágrimas porque lloran gotas de anisado de nudes and george de daiquiri de drambuy y de gin and tonic los habitantes de esta isla en realidad nunca mueren porque cuando revientan comienzan como ericicton condenado por seres o el kirtimuka de los templos javaneses a comerse a sí mismos se comen sus manos su estómago su hígado sus pulmones y cuando ya se han comido el maxilar inferior comienzan a crecerles nuevos órganos de formas y olores y sabores distintos eructando entonces y no solo cultura a cuyo banquete había llegado tan tarde palinuro se dio a pensar en la vanidad de vanidades de la vida humana y el gerente guía que en sus buenos ratos era capaz de comprender a fondo el corazón humano lo invitó a visitar con él la isla de la pequeña grandeza humana que está dedicada a nuestras mínimas y más íntimas grandezas ya que la isla no es otra cosa que un inmenso museo de cera donde están representados todos los grandes personajes de la historia pero ninguno de ellos en las situaciones o las actitudes que los inmortalizaron aquí no encontrará usted le dijo el guía a Palinuro a Giuseppe Garibaldi encendiendo los Alpes con el esplendor de sus cazadores rojos ni a Simón Bolívar jurando desde la cumbre del Aventino entregar su vida en aras de la liberación de su patria aquí no está Madame Curie en su laboratorio escribiendo su tratado de la radioactividad ni están los hermanos Montgolfier viajando por los cielos de Lyon aquí no aparece Greta Garbo en Ninochka o el ilustre jurisconsulto César Beccaria denunciando la arbitrariedad de la justicia criminal de su tiempo y aquellos que imaginan que en esta isla van a contemplar a Landru a Cartouche o a Gilles de Reims cometiendo los crímenes que los hicieron famosos aquellos que piensan que en este museo está Babe Ruth lanzando pelotas rumbo al sol o Satopek saltando puestos de verduras en Praga están equivocados a cambio de eso encontraron escultura de cera de George Washington solo y en la intimidad escarbándose la nariz con un dedo y sacando de ella un largo moco verde verán a María Antonieta defecando en su alta vacinilla de porcelana y oro a Leonardo da Vinci bajándole los pantalones color de rosa a su amante Salai a Sigmund Freud adolescente y lampiño masturbándose en un retrete aquí en otras palabras no está el ilustre anarquista Bakunin acusando a la iglesia o al estado de ser las dos bestias negras que esclavizan a la humanidad aquí no está el célebre educador Juan Pestalozzi inventando el sistema de educación mutua de Lancaster aquí no está Errol Flynn en aventuras en Birmania ni está el profesor Max Planck enunciando la teoría de los cuanta ni está el ilustre filósofo Gustav Theodoro Frechner soñando con los ojos abiertos y en la oscuridad de su habitación con la poesía del universo y la vida psíquica de las plantas es decir si están aquí todos pero nadie los reconocería como nadie reconocería en esta reproducción en cera de un feto a la mujer que sería después Leonora de Aquitania nadie tampoco en este montón de huesos y piltrafas en este cuerpo al cual una ánguila le engulló el sexo los hipocampos le devoraron las tetillas los peces dorados le escarbaron el costillar y los tentáculos de un gigantesco pulpo rojo como el dios imaginario por Víctor Genequín le perforaron los huesos del cráneo para salir por las órbitas vacías de los ojos nadie reconocería en él aseguró el guía el cadáver del gran pirata Francis Drake reposando en el lecho de la bahía de Portobelo y por último el guía le mostró a Palinuro una sección especial del museo originada en la isla de lo que pudiera haber sido y donde varios expertos y computadoras considerando todas las eventualidades y factores externos e internos posibles así como los elementos hereditarios y ambientales somáticos y psíquicos nutritivos y climatológicos que hubieran podido ejercer una influencia en el cuerpo de numerosos personajes del pasado si hubieran vivido 10 años más o 30 más o 50 han elaborado una serie de figuras de cera que pueden dar una idea del aspecto físico que hubieran tenido y Palinuro vio que Cristo era un hombre de 90 años y que era sordo y que le había crecido la nariz y la barriga y vio que Wolfgang Amadeus Mozart tenía 60 años y era calvo y tenía las manos engurruñadas y vio a Marilyn Monroe que había ya pasado del medio siglo y que estaba inmensamente gorda por culpa de un trastorno glandular y vio a Popeye en una silla de ruedas y a Tarzán ciego y a Batman transformado en un viejo pederasta y vio por último varios ovillos de huesos y cartílagos de arrugas y verrugas de tumores y várices que mascullaban palabras ininteligibles cualquiera de las cuales podría ser o hubiera podido ser el gran pensador Bertrand Russell a los 250 años de edad el Sid Campeador a los 1100 o el Patriarca Matusalén a los 30.000 sometido fue Palinuro a continuación a las asociaciones de palabras prueba Jungde o en otras palabras mejor asociadas a la prueba de las asociaciones de palabras de Jung y cuando Palinuro asoció los colores menesterosos con la basura inmortal que se desloca en las espesuras ensortijadas de los parques y cuando Palinuro asoció la hinchazón de las imprentas con la censura rectilínea y las ópticas de los magistrados con las tecnologías dentadas y cuando Palinuro pensando en los tres mosqueteros le habló de las genefluxiones damasquinadas pensando en los hospitales de ultramar le contó de las tardes puerperales y pensando en el mismo psicoanálisis le habló de los espíritus hipotecarios y de los eclipses obedientes el psicoanalista aclaró la voz y después de tragarse varias inmundicias del gremio laríngeo anotó en el papel la palabra reprobado con una letra muy suya y muy especial llena de cadencias ilusorias y de séquitos florecientes pero eso sí enorme y atravesando diagonalmente el papel de un lado a otro como si quisiera degollar en zigzag todas las posibilidades que Palinuro tenía de trabajar en una agencia de publicidad aunque esto en realidad fue injusto es decir injusto con el analista que no solo nunca en su vida había oído hablar de las corazas abstractas de los terciopelos indoloros y de los olvidos aclimatados sino que mucho menos había tenido ocasión de asistir al encuentro casual del paraguas del primo Walter con la máquina de coser de Estefanía sobre la mesa de operaciones de Palinuro el cual con todo quedó tristísimo y agotadísimo y palinurísimo preguntándose si en este mundo o si en la parte que a él le hubiera tocado no sucedían nunca cosas buenas y de nuevo su ángel de la guarda gerente y guía y Cicerón lo llevó de la mano hasta los umbrales mismos de la isla de las buenas noticias donde según le explicó los habitantes conscientes de que en el mundo no todo es tribulación y adversidad y no solo ocurren asesinatos asaltos de bancos naufragios violaciones bombas secuestros y otras tragedias y desgracias innumerables conscientes de que todos los días nacen millones de niños perros y flores normales y millones de personas celebran sus bodas de plata y de cristal sus cinco años de jubilado o sus diez mil días de vida y otros millones más transcurren por la mañana la tarde y la noche sin que les roben la cartera sin que les incendien la casa sin enfermarse sin resbalarse con una cáscara de pólvora sin llorar a sus muertos sin perder el empleo sin que les dé una embolia sin pelearse y sin tener en fin ningún percance especial infortunio o contratiempo grave conscientes de que en cientos de ciudades y regiones no hay terremotos inundaciones sequías guerra civil o cualquier otra clase de siniestros cataclismos y hecatombes decidieron editar un periódico y un noticiero por cada hogar de manera que los habitantes de cada casa después de enterarse todas las mañanas de la salida del sol después de abrir los ojos y enterarse de que no solo ellos sino también el universo está vivo pudieran conocer todo lo bueno que sucedió en la isla en el comedor y en la cama las buenas noticias de la llegada en punto del lechero las buenas noticias de que no se quemó la sopa y no se rompió ningún vaso y ninguno de la familia le dieron punzadas en el hígado o le dolió una muela y no se murió el canario y nadie tuvo pesadillas y no se descompuso la plancha y nadie le pidió dinero prestado a nadie y la tía cumplió años y todos los demás cumplieron no cumpleaños y llegaron dos cartas y tres tarjetas de postales y llegó en punto el periódico exterior con todas las cifras resumidas de todos los millones de personas en el mundo a quienes no les sucedió nada trágico fatal o irremediable y sí muchas cosas buenas y agradables o simplemente fantásticas pero esto le dijo el guía a Palinuro ya pertenece a las estadísticas y por lo mismo a otra isla menos afortunada en efecto Palinuro no conoció como Sanbrendano la isla de los ratones peludos grandes como gatos no penetró en el vientre de una ballena como lo hizo Luciano ni sostuvo una batalla con ostras y esponjas gigantes ni se asomó nunca al espejo donde se ve cada ciudad y cada nación del mundo ni conoció el lugar donde se oye toda palabra que se dice en la tierra no conoció la isla de los hermafroditas de Arthus no viajó al centro de nuestro planeta para conocer a los megámicres que nadan en ríos de agua roja no visitó como con la isla de la casa techada con alas de pájaro ni viajó a la isla paradisiaca de las 50 camas pero a cambio de ello viajó a la isla de las estadísticas y los promedios en la cual y según le explicó el guía todos los habitantes viven un promedio de 60 años pero eso no quiere decir que unos vivan 85 otros 40 y otros 55 y que el promedio sea 60 no esto solo quiere decir que todos los habitantes viven exactamente 60 años ni un día más ni un día menos y quiere decir también que todos y cada uno de los habitantes de la isla duermen un promedio de 175 mil horas del total de 525 mil que viven en la isla de las estadísticas y los promedios continuó diciendo el guía prevalece el orden absoluto todos los ciudadanos de cada generación nacen al mismo tiempo duermen después de un tirón todas las horas promedio que deben dormir se despiertan al mismo tiempo y comen durante 65 mil horas continuas para luego hacer el amor 4 mil 203 veces seguidas y llorar después a lo largo de 20 días reírse sin parar dos semanas y media aburrirse cinco años trabajar 150 mil horas atarse las agujetas de los zapatos 32 mil 784 veces caminar 19 mil 600 kilómetros estornudar 35 mil veces seguidas y preguntarse a lo largo de seis meses y medio con todos sus minutos y segundos cuál es el propósito de la isla y cuál es el objeto de todo lo que hacen y dejan de hacer en su vida tras lo cual se pasan 56 mil horas teniendo ilusiones y tres años y medio temiéndole a la muerte para morir al fin todos en el mismo instante pero de distinta muerte luego permanecen muertos una eternidad como promedio de regreso a la agencia encantada el gerente guía le contó a Palinuro que precisamente la isla de las estadísticas con toda su farragosa relación de inacabable número de cosas gratuitas que todos los hombres y mujeres tienen que hacer a lo largo de sus vidas les dio la idea a la agencia encantada de crear la isla de los salarios que cumple varios propósitos tal como dijo el guía el principal de ellos es el de estimular la creatividad genuina de nuestros escritores y directores artísticos y por lo mismo en esta oficina nadie recibe un solo centavo por su trabajo y no porque el dinero sea como dijo Ferenci suciedad deshidratada inodora y brillante en primer lugar porque consideramos que el talento de nuestros genios es invaluable en segundo porque es nuestro deseo que cada uno de nuestros pequeños talentos ponedores de huevos de oro dé lo mejor de sí por amor al producto y al arte de la publicidad de aquí la necesidad de que cuando uno de nuestros copywriters escribe un comercial para el jabón kamai o uno de nuestros directores artísticos elabora un anuncio para el whisky four roses estén conscientes de que no lo hacen por el dinero y puedan así poner en su tarea todo su corazón y todo su orgullo ya lo decía un anuncio famoso written after hours que la publicidad el talento creador es la clase de trabajo que no sólo con dinero se puede comprar nuestros escritores y dibujantes viven muy bien ganan salarios fabulosos pero no por su labor en la agencia que no podría ser más desinteresada desde hace mucho tiempo los departamentos de sociología y psicología de nuestra agencia encantada descubrieron que hay una infinitud de actos y actividades que todo el mundo hace todos los días y que sólo pueden catalogarse como un trabajo un trabajo por cierto que nadie aprecia y que nadie hasta ahora remuneraba como puede ser simplemente apagar la luz o prenderla abrir la llave del agua ponerse los pantalones para venir a la oficina tomar el autobús caminar saludar a los conocidos limpiarse las uñas comprar la comida y tantas otras cosas más a partir de este estudio nuestra agencia decidió eliminar los salarios que recibían por su trabajo todos nuestros ejecutivos y elementos creadores y pagarles en cambio todas esas pequeñas tareas inútiles e ingratas que forman parte de la rutina diaria así a nuestros dibujantes y nuestros directores de arte se les da una paga especial por lavarse los dientes una compensación mensual por consultar el reloj varias veces por día otro pago extra por peinarse y amarrarse los zapatos y un sueldo especial por echar a andar el automóvil y manejarlo hasta la oficina todas las actividades están previstas es decir todos aquellos que no se relacionan específicamente con la tarea creativa y de relaciones públicas que efectúan en la agencia como llevar a pasear a los niños llamar por teléfono al plomero afeitar sin encender un cigarro por supuesto sabemos que también nuestras secretarias y nuestros empleados secundarios tienen que hacer las mismas cosas todos los días pero desde luego una recepcionista que no hace otra cosa todo el día que contestar teléfonos no puede recibir el mismo salario por pintarse los labios que una directora creativa que con sus ideas vende no solo millones de paquetes de pan wonder sino lo que es más vender aspiraciones ilusiones y formas de vida de la misma manera no puede pagársele lo mismo por anudarse la corbata a un escritor que crea un eslogan famoso para los cereales postum que a un office boy que se la pasa la vida llevando mensajes y paquetes de un lado a otro de aquí las enormes diferencias de salarios cada navidad obsequiamos a nuestros directores artísticos y a nuestros copywriters un generoso aguinaldo en compensación al trabajo que representa a lo largo de un año el hacer las operaciones aritméticas para distribuir sus salarios y el firmar los cheques con los que pagan sus compras y sus viajes a plazo sus seguros de vida sus multas y sus préstamos bancarios sus suscripciones a las agencias de crédito y sus hipotecas varios días más tarde o quizá varios meses más tarde varios comerciales más tarde varios olvidos páginas y jamones más tarde Palinuro consciente de lo caro que estaban los zapatos y los automóviles de los costosos que eran los yates privados y los dedos de oro temió que lo aceptaran en la agencia encantada que le pagaran un gran salario y un día perder todas sus cosas por culpa de una quiebra de Wall Street por culpa de un robo de un incendio por culpa quizá de un golpe de dados en los tapetes verdes de Las Vegas pero el gerente guía le explicó que podía estar tranquilo pues en la agencia encantada nadie tenía nunca necesidad de poseer objeto alguno en su vida ya que para eso había creado otra isla la isla del alquiler para viajar a la cual Palinuro alquiló un medio de transporte alquiló un camino y alquiló un mapa unas maletas una ropa un guía y unas vacaciones en esta isla le dijo el guía usted puede alquilar todo lo que guste un automóvil una escalera un caballo un refrigerador una casa un cuadro famoso una alfombra un traje de etiqueta una televisión si desea usted un jardín le alquilamos el jardín y le alquilamos las rosas las veredas las fuentes para el jardín y le alquilamos las tijeras para cortar las rosas la tierra para llenar las veredas y el agua para desbordar las fuentes del jardín si desea hacer una fiesta le alquilamos el salón los meseros los vasos y las vajillas las invitaciones y los invitados los chistes y las conversaciones si quiere usted casarse le alquilamos el juez y la iglesia la novia y el traje la música y la luna de miel en esta isla le alquilamos días lluviosos y meses de verano le alquilamos un pasado feliz o un futuro glorioso incluso le alquilamos la vida y la muerte si usted quiere nacer le alquilamos el hospital el médico los padres y los padrinos los biberones y los forceps si quiere usted morir le alquilamos las plañideras le alquilamos tres metros de tierra y si usted no tiene dinero no importa le alquilamos una fortuna le alquilamos un mecenas le alquilamos un negocio próspero con tal de que usted en esta isla pueda alquilar todo lo que necesite y guste un riñón un paraguas un idioma un monumento una fe religiosa una máquina de escribir para que escriba crónicas de la isla con lo cual Palinuro se quedó tranquilo pero solo por unas horas o quizás solo por un minuto o quizás solo por dos mostazas McCormick o por un oscurecerse de espejos al darse cuenta de que no ser el dueño de nada no lo protegía contra la pérdida de todo a menos claro que alquilara una póliza de seguros por cada cosa alquilada pero el guía le dijo que con ese objeto los genios de la agencia habían creado la isla de los seguros donde no solo podemos asegurarle su casa su automóvil su empleo y su televisión donde no solo lo aseguramos a usted contra incendios contra secuestros contra violación contra temblores e inundaciones contra terremotos y revoluciones contra granizo contra huracanes y gases lacrimógenos donde no solo le aseguramos la voz si es usted un cantante famoso las piernas si es un futbolista célebre el pulso si es un cirujano ilustre o el carisma si es un tirano insigne donde no solo le dijo el guía palinuro lo aseguramos contra la pérdida de un ojo de dos dedos de una vértebra de la vena cava superior del esfínter anal donde no solo lo aseguramos contra las embolias contra el cáncer contra el síntoma de petruchki y contra el estafiloma pelúcido donde no solo lo aseguramos contra resbalones choques mordidas y rasguños contra aerólitos que caen del cielo y leones que se escapan del zoológico contra asaltantes contra locos contra fantasmas donde no solo en fin le aseguramos cada parte de su cuerpo y cada una de sus posesiones contra toda clase de daños o pérdidas o en otras palabras no solo le aseguramos el pelo su pluma fuente la muela del juicio y sus navajas de afeitar contra caída robo caries y pérdida de filo sino que también le aseguramos la crónica que usted escriba de la isla se la aseguramos contra la incredulidad la burla el prajio la incomprensión la caducidad y el olvido por último los psiquiatras se lavaron las manos y le dieron a Palinuro un estucho de hágase usted mismo su propio test que incluía una cajita de fósforos para hacerse uno mismo la prueba de Duker una escala de Binet Simón para determinar por uno mismo su propio IQ y varios folletos con instrucciones para hacerse uno mismo la prueba de las analogías y silogismos de Burt las pruebas de las habilidades mentales primarias de Thurstone y que según le explicó el guía a Palinuro había sido traído especialmente de la isla de Do It Yourself donde todo y como su nombre lo indica uno lo tiene que hacer por uno mismo viajar a la isla es muy sencillo porque uno elige la fecha y el punto de partida por sí mismo y por sí mismo elige también la ruta la duración del viaje el medio de transporte las tormentas que uno mismo inventará por el camino pero también si uno así lo desea puede preguntar en dónde queda la isla y cómo llegar a ella y una vez que uno se responde a sí mismo esta y otras preguntas uno tiene que hacer por sí mismo su equipaje y despedirse de los amigos y los parientes que uno mismo se ha fabricado uno llega a la isla cuando es capaz de reconocerla por sí mismo cuando uno se convence a sí mismo que ha llegado o cuando uno por sí mismo la pone en medio de su vida enseguida uno puede inventar por sí mismo el lenguaje de la isla y descansar del viaje afeitarse cambiarse la ropa salir de compras en otras palabras uno puede comprar un estuche hágalo usted mismo provisto de navajas rastrillos cremas mentoladas y un folleto con instrucciones para afeitarse a sí mismo o uno puede comprar un estuche de ropa nueva para vestirse a sí mismo con un folleto instructivo que indica cómo abrocharse los botones de la camisa y cómo meter los brazos en las mangas del abrigo por lo demás el número de estuches do it yourself que hay en la isla es infinito si uno quiere transformar el desván de su casa en una habitación reparar las cañerías rascarse la nariz o abrir la puerta por sí mismo lo único que tiene que hacer es adquirir el estuche do it yourself correspondiente también si uno desea por ejemplo manejar un automóvil retapizar la recámara instalar una alfombra o hablar por teléfono por uno mismo o incluso hacer testamentos cazar patos o cultivar su jardín por uno mismo en la isla uno puede adquirir también estuches do it yourself para hacerse todo lo que uno quiera por sí mismo hay un estuche para masturbarse por sí mismo hay otro para admirarse o despreciarse por sí mismo los hay también para suicidarse a sí mismo y los hay para que uno invente la locura que lo condujo al suicidio y las condiciones que lo condujeron a la locura y para que uno mismo haga la pistola los barbitúricos o la cuerda para dispararse envenenarse o colgarse a sí mismo y los hay en fin para que uno mismo imprima el folleto con las instrucciones para que uno mismo se arroje desde un farallón un rascacielos de 80 pisos o el puente sobre el río Hudson pero siempre uno está harto de todo esto harto de vivir y de arrepentirse por sí mismo harto de rezarle a Dios por sí mismo de colgar sus cuadros de aprender inglés de fumar de odiar salir a la calle leer respirar decir mentiras estornudar y leer la crónica de la isla por uno mismo queda el recurso de largarse de la isla o sin necesidad de largarse uno puede también por uno mismo desimaginársela olvidar que ha leído las crónicas de la isla y encaminarse a esa otra isla donde uno no tiene nada que hacer por sí mismo porque todo está hecho pero de regreso de nuevo a la agencia encantada y antes de decidirse a viajar a la isla donde todo está hecho Palinuro creyendo que al fin podría llenar al mundo con su fama convencido de que había aprendido ya el significado del botón del pánico y de las crisis permanentes del Madison Avenue pensando haber merecido ya que lo condecoraran con una úlcera estomacal seguro de poder dominar de allí en adelante los secretos de la demagogia la publicogia y cuanto arte pirotécnica y parabólica existía mediante el uso apropiado de toda clase de hipérboles simetrías y alteraciones y sabedor junto con Musil de que la alegoría es la resbaladiza lógica del alma suplicó a los dioses que lo llevaran a la cumbre del helicón y provisto de un estuche de haga usted mismo sus propios comerciales dio sus primeros pasos en la ciencia nueva el arte supremo de la publicidad poética o de la poesía publicitaria a partir de un comercial para la televisión que se le ocurrió comiendo papas abritas y al que tituló provisionalmente Cosmo Papagonía Có Musto la ciudad